El siguiente de las otras tres iréis delante del grupo y los demás no vais detrás No os separéis, no miréis atrás y sobre todo no volváis la cabeza que podéis perderla ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Yanky! ¡Ay! ¡Bárdenlo! 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 ¡Ven serio! ¡Bárdenlo! 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 ¡No miren atrás! ¿Me dejas ir atrás? ¿Puedes o no? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Vola, Margo! ¡Eres tremendo! ¡Vengan a mí! ¡Sí, sí! ¡Vengan a mí! 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 ¡Ahhh! ¡Vengan a mí! ¡Vengan a mí! ¡Vengan a mí! ¡Está luego, Marolo! ¡Vengan a mí! ¡Cuidado con la carretera! ¡Mata a la gente! ¡Se come a los niños! ¡Cuidado con la carretera! ¡Cuidado con la carretera! ¡Mata a 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 la carretera de salida no voy a usar mi gancho de metal para perforar uno o dos daños pero bueno, acercados pequeños, acercados solo será un golpe seco no lo notaréis, pasad pasad no lo notaréis